Hola a todos, desde el Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del SENA queremos compartirles que la metodología LEGO Cirrus Play es una metodología muy versátil. Esa metodología nos permite generar la posibilidad que los aprendices puedan desarrollar habilidades creativas y de resolución del problema de manera lúdica y participativa. Además la metodología LEGO es muy versátil y se puede aplicar en diferentes áreas de la formación. Desde la enseñanza, conceptos básicos, científicos, hasta la elaboración de sus proyectos formativos. En nuestro grupo hablamos y socializamos varias ideas principales que teníamos las cuales eran algunas parecidas a nuestros compañeros, pero la que más nos llamó la atención fue la falta de planificación y la falta de gestionar los recursos desde que llegan hasta que salen. Y acá en la segunda parte está la solución. La chica ya tenía la parte financiera planificada y separada para cada monto que necesitaba. Y le está explicando a los funcionarios qué monto se utiliza para cada situación que necesiten. Por lo tanto, pues nosotros quisimos como dar un ejemplo de que era bastante importante el espacio y también que hayan personas que estén como al control, al pendiente, de que si alguien necesita como ese archivo importante, sea fácil de encontrarlo. El acuerdo 049 de 2000 del Archivo General de la Nación, el cual nos dice que necesitamos un espacio donde haya buena ventilación, una temperatura adecuada para que los documentos se conserven. Y ya que preparamos lo que hicimos hoy me gustó mucho porque fue demasiado didáctica y más que eso nos directimos mucho. Fue eso muy creativa, muy dinámica, hubo mucha implementación para realizar los trabajos. Yo sé que aquí más de uno lo hicimos con demasiado empeño y dedicación y más que trabajamos bastante en equipo y nos unimos un poco más con el grupo. Nada, no puedes cubrir en qué era bueno. Por lo menos en mi grupo, mis compañeros y yo socializamos toda la idea completa y sacamos varias ideas principales. Y mientras dos armaban la maqueta, nosotros dos hacían las posibles soluciones de esa misma pregunta y de esa palabra clave. Y me encantó porque pudimos dispesarnos con los materiales y era a nuestra imaginación.